Power, 103.7. Tenemos una primicia de Mami Jordan, cuéntame Christopher. Así es señores, detuvieron a Mami Jordan otra vez, otra vez. Sí, la detuvieron y todo el mundo se pregunta por qué. Y también, ustedes saben cuando sucede algún acontecimiento con algún personaje, comienzan a relucir algunas cosas, algunas expresiones y demás. Por ahí yo vi un comentario de inmediato de la patrona que se involucró en la ola, diciendo como que el tiempo de Dios es perfecto. Por ahí también estaba Melvin agarrándose de ahí, como diciendo que era con relación a la demanda que él le había colocado anteriormente a Mami Jordan. Pero señores, según lo que verifico y está ya confirmado, fue detenida porque ella tenía un impedimento de salida. Y ella trató de salir del país aún teniendo este impedimento de salida. Y la agarraron. Nadie sabe, cuando viene para Colombia, digo yo, cuando viene para Colombia, se hace un toquito. Pero Mami Jordan acaba de estrenar un programa. Yo no entiendo por qué le va a caer ese programa. The Weekend, more. The Weekend, porque tú sabes que hoy es viernes y de una vez se iba, cuando viene y la agarraron. Qué mal. Bueno, María Esther se encuentra detenida en la carcelita de San Luis. Así que ya toda esa información la encuentras en las redes sociales. Y nada, vamos a ver en qué va a parar todo esto, porque yo entiendo que cuando tú estrenas un programa, tú tienes fiebre como de prenderlo, de demostrar, que tú da los números, los vio, ¿no? Ay, y tan lindo que se oye ese nombre, María Esther. Por santa, en el año de ayer se le preguntaba a Maluquita que cuánto ya se gana en el programa de Mami Jordan y dijo que se gana 150.000. Yo voy a mandar mi currículum para allá. Apiladora. Un programa. Un programa. Yo creo que sí que va a tener que llevarse a cabo lo que hizo Santiago, lo que dijo Santiago Matías. La operación en YouTube. My friend. El dinero se ha cogido de relajo, señores. Pero no, pero donde Dios no puso, no puede haber, señores. Porque si tú tienes impedimento de salida y tú tienes un proceso judicial. Pero 150.000, hermana. ¿Cómo tú vas a ir y que vas a salir del país? Tú sabes que te van a meter. Gracias a Dios que lo que me pagan aquí me da para mucho. Que me van a apabullar con eso. Me han dicho eso más de una vez. ¿Quién es que te está preguntando? Para yo enseñarle la idea. Ah, yo pensé que te iba a decir que quién era que le estaba pagando. ¿Cómo así? No, porque yo soy que le pago. Dígame, jefa. Yo sé que le pago, pero ¿quién es que te está preguntando para mandarle la nómina? Tú sabes que los haters siempre quieren estar averiguando. Están promocionando. Se le paga un chico de maluquita, se le paga. Mira, no. Yo quiero que sepa todo el que tiene la duda de cuánto ganan los muchachos que están aquí. Ganan en dólares. Ganan muy bien. Y aparte de la nómina, ellos ganan un porciento por YouTube. Claro. Así que las promociones, que no nos ponemos guapos si siguen llegando más promociones. Claro que sí. Porque dígame, estamos para eso. Mira, muy fuerte. Señores, y ustedes ahora, hablando del tema que estábamos tratando, ¿ustedes están de acuerdo con que hay que dejar presa a la mami Jordan? Hay gente que debe estar trancado. Entonces, tú dices que ella debe estar trancada. Hay gente que está mejor trancados hasta que no se sientan listos para o preparados para estar en la sociedad. Claro, porque se supone que ella duró un tiempo y pudo reflexionar durante ese tiempo. Aunque ahora no la apresaron por algo malo, pero hemos visto a mami Jordan nuevamente con comportamientos que no son lo más apropiado y de mayor ejemplo para sus hijos. Sol, y una preguntita, ya que tú tienes conocimiento de las leyes y todo lo demás, ¿le afecta esto de haberla detenido porque ella estaba intentando salir del país? Claro, porque ella está en libertad condicional. O sea, ya te apresan. Es como que tú cometiste un delito, te apresan por ese delito, pero te dan una libertad condicional y tú rompes las reglas que te pusieron o los impedimentos que no podías hacer porque si no vuelve. Es condicional. Si una de esas condiciones tú la violaste, tú sabes que vuelve para Chirola. Yo creo que a la mami Jordan ya no se le debería de dar cárcel. Es lo que yo entiendo. Para mí, a la mami Jordan se debería de meter en un lugar donde a ella le den charlas como así que le digan, mira, mira, tú estás loca de verdad, hermana. O sea, charla y le den palos y le digan, tú estás loca, tú te tienes que arreglar porque es que, vuelvo y te repito, con cárcel, ella, yo creo, creo, ella no se va a arreglar. Y lastima que el 28 ya lo quitaron. Tiene que haber algo más extremo de verdad que le digan, que la mena y le digan de verdad. Elif, Elif, ella fuera del aire, fuera de la cámara, es una persona normal. Sí, muy tranquila porque yo la he visto. Tranquilita. Yo la he visto. Ay, hombre. porque yo la he visto. Yo he estado en el salón con ella, yo la he visto. Y yo también. Y ella ni habla. Es una persona muy tranquila. Lo que pasa es que ella entendió que a la gente le gusta el alboroto, a la gente le gusta la loquera, a la gente le gusta el dime y te diré, ese es su personaje y ella ha sabido sacarle provecho. Bueno, claro. Pero fuera de cámara, esa joven ni habla. Bueno, entonces ella tiene que ahí entender, llega un momento en la vida que son tantos tropos de inquietudas que tienen que entender que el personaje tiene que dejarlo en casa y que todo eso te está haciendo daño. Claro. Ella está muy ácida realmente. Perris, pero vamos a preguntarle al público si ellos están de acuerdo o no. Aunque la dejen presa. Porque la tienen que meter presa o qué es lo que hay que hacer con la mami y yo. ¿Y por qué? Porque la gente... Ella tiene que dormir. A mí me... Ay, bueno, por eso. Tiene que pensar. No, pero Perris, pero porque tenga dos niñas hay que dejarla suelta. No, por un plan. Porque ella puede ser muy normal como dice la perra en el salón en el sitio que se que... Pero ella cuando se quiere devocar por las redes sociales y suelta por esa boca como tuvo el problema con esta niña, con Jen Quesada y la hermana que habló del hijo y eso y tuvo su demanda que por eso fue que duró el tiempo presa. Tú tienes que medirte. Y ella no ha habido un cambio después de ahí de ella como que en su comportamiento en las redes sociales y lo que dice de las personas inclusive ha hablado nuevamente de niños. O sea, díganme, debe haber un cambio, ¿no? Que tú te vas... Claro, en el salón ella va totalmente tranquilita pero los comportamientos fuera de en lugares nocturnos y eso tú debes controlarlo. Los otros días no andaba de que pitándole a... A Verónica. A Verónica de que pentearle a golpes. O sea, aunque sea por show, mi hermana, contrólese. Ay, pero ahora bien, la Mami Jordán tiene muchos enemigos, señores. Tiene a Verónica como enemiga. Tiene a Yailin. No, ella se lo busca. Ellos se lo buscan. Yailin no quiere saber de la Mami Jordán. Verónica no quiere saber de la Mami Jordán. Oscar no quiere saber de la Mami Jordán. Oscar no es la ama todavía porque según lo que él dijo ahí, él está loco que ya le llame. Melvin no quiere saber de la Mami Jordán. Jen Quesada no quiere saber de la Mami Jordán. Ya, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Dios mío, cuánto odio. La insuperable no quería, pero ya quiero. Realmente vamos a ver cómo se sigue desarrollando la información y sería una lástima que le quiten su madre a esos niños por ya segunda vez. De verdad que la tengo colgada en mi corazón a Mami Jordán. Cambiando de información, señores, seguimos con el tema de Marcel. Ahora ella ha estado dando declaraciones en redes sociales y en algunos programas que la han llamado para preguntarle cómo carajo fue que le llegó esa invitación a Melvin, ya que él vociferaba cuando lo agarraron, que lo estaban sacando de la actividad, que a él le pagaron como para ir a hacer ese show. Y luego de unas declaraciones de la Berni, la gente ha estado un poquito confundida porque la Berni como que quiso decir, ¿verdad? O dejó entredicho entre ahí, como en la palestra, como a lo que usted quiere entender, que esto fue para pegar el tema, para pegar el disco, cosa que no la ha dejado bien parada y por eso hemos visto a Marcel en algunas plataformas como la de Luis Nicol Poram. Quien me tienen que pedir perdón fueron los que fueron a boicotear mi evento. No hay razón ni motivo para usted hacer una rueda de prensa donde es pública. Mi rueda de prensa era pública para los medios de comunicación, para todos, sin excepción, enemigos y no enemigos. Y yo no tengo enemigos. Yo no tengo necesidad de andar con seguridad. Yo no tengo necesidad de contratar seguridad. Y el que tenga problema, que amarra un gato prieto y que contrata una compañía de seguridad. Bueno, yo entiendo que en parte esto como una forma de él escudarse o excusarse de la situación, de decir que le pagaron por eso, como una vez le dijo también a la Bernie que le habían pagado por también desacreditarlo, que ahí la Bernie como que cuando habló de eso dijo que lo chanceó porque fulano le había propuesto darle mil dólares que no sé qué por hacer ese tipo de show. Para mí esto es una forma de él excusarse. No lo escuché en ningún momento que él haya vociferado que le pagaron. Tú que estuviste ahí en la actividad. Ajá, pero si la Bernie dice que lo escuchó, bueno, ya esos son otros 500. Para mí es un poco injusto lo que se le acusa a ella porque realmente es una acusación de decir que ella se prestó para planear esto. En el momento la vi muy preocupada, la vi muy nerviosa, inclusive la traté de calmar y en el caso de que fuera así puede dejar la música y mete a esa actriz porque esto haría muy bien. Exacto. O sea, yo entiendo que ella no iba, como ella dice, a hacer una inversión de ese tipo. De medio millón. Era un ambiente muy bonito y cuando llega este joven y alma ese show realmente ella sí le afectó. Ahí está. ¿Algo más que agregar a este tema, Christopher? A este tema que te digo, ya lo había agregado anteriormente en base a esto ya lo que hay que esperar que todo fluya para ver si en realidad fue o no un experimento de eso que hacen sociales de lo cual yo entiendo que sí fue real. Pero nada, vamos a ver qué pasa con todo esto. Si sigue el show o el bochinche. Cambiando de información, chicos, en el día de ayer se hizo viral una joven que está diciendo que ella tiene una hija con José Reyes, el pelotero José Reyes del Cibao, la Melaza, quien se encuentra actualmente en la Casa de los Famosos donde este estuvo dando unas declaraciones de cómo fue su infancia, cómo es su ambiente familiar, donde dejó claro los sentimientos que tiene por su esposa Katherine y sus hijos, pues esta joven dice que ella se acostó con él y nunca supo que este estaba casado y que tiene una hija que él nunca la ha mantenido ni le ha dedicado su amor de padre. Así que no sé si ustedes vieron el video y yo tengo el audio por aquí para ponerse... Y otra cosa más, yo ya estaba embarazada cuando me enteré que José se casó con Katherine, ¿ok? Yo fui víctima de sus mentiras, de su labia dominicano. Estos dominicanos tienen su forma de jugar con las mujeres, con esa labia y, you know, me dijo que tenía dos hijas pero no estaba con la mamá de sus hijas. yo no sabía que él se iba a casar y yo ya estaba embarazada cuando se casó. Y, you know, yo fui víctima, yo fui víctima y no es justo que tratan a mi hija diferente por culpa de él. Ahí está. Ella dice que es un mal padre, como que le da más atención a uno, que no le da atención a esa niña que tuvo por fuera y que realmente ella no sabía nada de que él se iba a casar. Pero yo te aseguro que ella no había mangado con él si él hubiese sido un delivery. ¿Por qué ella mangó con él? Porque sabía que era un maldito pelotero. Y los peloteros nunca tan solos. Es muy raro de que un pelotero de que solo así de que como la ya porque tuvo esa suerte. No todo el mundo tiene esa suerte. Bueno, pero independientemente él te o no con una gente, yo entiendo que si ya hay un hijo, ya tú te tienes que hacer responsable a eso. Claro. Porque a lo largo de la corta los muchachos no tienen, no tienen que cargar la curva de tus irresponsabilidades. Entonces, él esté soltero o no. Si él se metió con esta joven que lleva por nombre Cristina Sánchez, yo entiendo que ya de aquí para allá aunque tú te reconciles con tu mujer y ella sea la amante, tú tienes que dar la cara por tu hija. Claro. Y yo entiendo una parte cuando ella dice que por ejemplo ella no sabía quién él era porque a veces cuando son esas personas extranjeras que están muy quitadas del mundo. No, de verdad, te lo digo porque conoces a la persona. No, te lo digo de verdad porque yo he visto personas que sí, a veces no conocen. Mira la misma tipa que saltó ahí que no sabía quién era peso pluma. Entonces, hay casos y casos pero obviamente a través del tiempo ya que tú tienes un tiempo con una persona obviamente tú tienes que saber qué es lo que con quién. O sea, investigar dónde tú vienes, qué es lo que contigo, tu procedencia. Es que ellos por frontilla dicen yo soy pelotero. Hay algunos que pare en la manita porque tú te vas a quedar embarazada tan rápido así por así. Si fuera uno del barrio de ella de Cristo Reino le va a premiar a un arrancado desbaratado. Me entiendo. Y entonces, si la niña tiene ocho años ¿por qué ahora ella sale a la luz? ¿Por qué no lo dice antes? Ahora, como él está en la casa de los famosos. Ahora, yo no pongo en duda que ella no sabía que él se iba a casar porque los hombres son muy habladores y dan para decir que él está soltero, que él no tiene novia, que esto, que lo otro. Ahora, que darle tan rápido así embarazada. Pero es como yo te repito, o sea, independientemente de eso, si sí o si no. Que se haga responsable, claro. Si realmente la niña no tiene la culpa. Bueno, como tampoco tiene la culpa Niki Jan de que Alex ahora se sienta enamorada de él. Ahora que ya no hay nada que hacer con Niki Jan, ella dice que ese es el hombre que ella ama. Vamos a escuchar. Y ya yo sé que el día de mañana supongamos Niki y yo volvemos, ya es para casarnos, para tener hijos, ya es bien. Y me encuentro que con esta gente que conozco, los veo muy niños, los veo otros. Niki era como muy hombre, muy caballero, muy todo. Ella está hablando de que pueden volver tener hijos y todo, supongamos. que ella tiene en su mente, o no sé si es que ella volvió a hablar con la bruja otra vez para hacerle un guan-guan para volver con él. Lo primero que tiene que ser Leska sería cambiar de bruja porque realmente lo que ella hizo no le funcionó porque al fin y al cabo terminaron y no han vuelto. Eso es lo primero que tú tienes que ir a hacer a Leska Genesis, ir a un brujo nuevo que sí le vamos a recomendar la botánica. Claro que yes, para que le funcione. Porque yo entiendo, mana, que puede ser que tú estés muy a first de ese turpén y nada, la vida continúa. que Genesis anda buscando mil maneras de cómo usted asegurar un futuro. ¿Por qué? Porque cuando ella estuvo con Niki, no lo aprovechó y sabrá todas las cosas que tú le hiciste para que esa relación terminara. Y ahora, mi amor, tú lo que tienes efecto de culpa, sabiendo, mi amor, que tú pudiste sacar mucho provecho y ahora te estás lamentando de saber el huevo que pusiste y de la chequera que perdiste. No, mija, te voy a decir la verdad. Oye, lo que te ha pasado con esto. Ella está en la casa de los famosos, señores, y ella está buscando una manera de cómo conectarse con el público de una manera sentimental. Entonces, eso es una estrategia para que la vean como víctima, para que la vean buena, para que la vean débil, porque no hace días tan bien atrás ella hizo como el lanzamiento de lo del perfume de ella y ella colocó un video donde se veía como la parte interna y por qué ella tomó todo eso a colación para lanzar este perfume y es como poniéndose de una forma de víctima, como que victimizándose para que todo el mundo cambie el punto de vista que ella era la mala, porque así ¿Ustedes nunca han tenido un novio que nunca han superado? ¿Yo? ¿Yo? Que siempre vuelven y hablan de lo mismo. ¡Qué rápido! ¡Pero me dijeron yo muy rápido! Eso le pasa a esa muchacha, ella no supera, ella no lo supera, ella no lo supera, no supera. se la llama, ay, pero aquí se fue mucha esta parte. ¿Qué fue? Ella no supera que, le llegó a la mente, mira, se puso malo. Mira, tú sabes, que también está difícil que ella se consiga un hombre bacano de los medios, porque con toda esa loquera que ella ha salido a decir. Oye, más rápido se lo consigue cuando era. Bueno, mi amor, a ti se te ve que tú eres una mardita intensa que a ti te botan y todavía tú estás preguntando ¿y por qué tú me estás botando? De lo contrario, yo no brego con gente, esa es la palabra. Aunque te muera, no le escriba, no le escriba aunque te muera. Se me pueden podrí lo de yo, no le escribo. Y fea que se ha puesto esa muchacha. Pero eso está de moda, como que... Pero la perri se puso roja, coño. Ay, tiene un ex que no olvida. Eso es tu voz. Mira, mira, Hablando de ex, ustedes saben que la ex de Tecachihade dio una entrevista reciente donde dijo que le encantaría volver con el rapero, que ella mira las fotos en las que ellos estaban juntos y eso le hace mucha ilusión, que ella realmente está enamorada de él, que lo ama y que Yailin solo está con él por su mardito dinero. Otra que ella acaba, porque ella y porque ella acaba. Otra que quiere sonar. Otra que quiere sonar, mi amor, porque... Sonido suave. mi amor, ella lo que pasó quita y adicta los matapollos, mi amor, porque son, claro, porque la verdad como son, mi amor, porque si tú estás jurando y tú estás, mi amor, prendiendo vela para volver con Tecachi donde tú hiciste denuncias que él te dio un par de golopones, entonces, revísate. Mucho golpe que... No la culpe, puede ser que ella tenga el síndrome de Estocolmo. ella tiene el síndrome, mi amor, de mujer que necesita dinero. Es el sí. Y sonido. Y sonido. Porque con una gente que me haga tanto daño a mí, mi amor, no es verdad que yo voy a adicta a orar para que me lo devuelvan. Yo mejor prendo tres velones para que Dios me quite esa sal. Y si fue mentira. Hay ex que no valen ni una vela. Bueno, mi amor, por ese balón. Así como hay unos que no se olvidan, hay otros que no valen la alegría. Ella está buscando sonido, ella lo que quiere engancharse de ahí, más o menos, y sabe que Tecachi está bien con Yailin y lo único que está haciendo es... Y ahora, la pregunta del año, ¿ustedes creen que Yailin les responderá? Pero por favor. Claro que no. Por favor. El que lo tiene, el que lo goza. Para mí, ella responderá con alguna... Yailin responde poco. Con algún story. Cuando se metieron con su hija fue que ella como que explotó, pero ella no. Aunque yo estoy esperando las reacciones de Yailin fotos picantes de Doña Wanda. ¿Ustedes vieron sus fotos, señores? Mamá Wanda. ¿Ustedes son exóticas las de Wanda? Wanda tiene que ponerse en su puente. Pero yo quedé. Ustedes me ven así, pero es respondiéndole a la gente, señores, los que están en sintonía, que quieren su boleta. Ella puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Si ella quiere andar lúcida, para eso ella se hizo sus retoques. Si usted tuvo atrapados. Porque ella quería ser bien bacana y quiere subir sus fotos, lo puede hacer. Operarse te sube la autoestima. A veces uno es una canina por dentro, pero el cuerpo de yuca de uno no lo ayuda. Entonces, ya que ella logró ese intercambio y ahora puede dar cuerpo, mi amor, ella duró mucho tiempo, casi la mitad de su vida, esperando verse así. Así que ahora, mi amor, que lo disfrute. Bueno, yo entiendo que una vulgar, y en mi caso ella está siendo vulgar. Oh. Claro. No, y que muchos dicen que no, que esa señora, porque madre de yodo, pero realmente ella es joven, ella no está tan... Ella es joven. Ella se parece igualita a Yaeli. Es más, la mamá se ve mejor que la hija. Esa niña igualita a Yaeli. ¿Cómo que es? Y se expresa mejor, no, se expresa mejor que las dos. Bajo menos, yo la veo como igual. Power 103.7